Buenas tardes, un saludo muy especial a todos y bueno, gracias a Dios bien y creo que es importante la campaña que se viene haciendo en la Liga Colombiana y saber que tenemos un desafío altísimo en Copa Libertadores y es importantísimo hacer un buen inicio frente a Barcelona. ¿Qué retoques le ha hecho al equipo luego de este mismo Copa? Ha cambiado muchísimo, se fueron muchos jugadores, en un año se fueron aproximadamente 12 jugadores, ahora llegaron 14. Se conserva una buena base, pero creo que es un equipo totalmente renovado. ¿Qué opinión tienen de los rivales de este grupo de la Libertadores? Dificilísimo, es un equipo, un grupo muy competitivo, iniciando con Barcelona, Estudiantes de la Plata, Botafogo. Son equipos con trayectoria, con mucha huella internacional y seguro que es un grupo muy parejo. ¿Qué ha podido analizar de este momento a la profesora? Bueno, lo hemos estado viendo, los juegos que ha estado realizando de Liga, conserva una buena estructura de hombres de trayectoria importantes, aparte de los hombres nuevos que hay, la nueva orientación y bueno, siempre Barcelona acá en calidad local es un equipo que propone y que sale a buscar los partidos con mucha intensidad. Bajo su óptica, el grupo que está el número uno, ¿es el de la muerte o tiene quizás algún otro rival que pueda tener más peso dentro de los otros grupos de la Libertadores? Todos los grupos son difíciles para Ana, cada uno de nosotros en su grupo siempre hay que jugarlos, todos los partidos son muy parejos, el nivel de Sudamérica es muy bueno y bueno, creo que por ahí pasa todo. ¿Se considera candidato en este grupo el profesor Ruedan? No, tenemos que empezar de cero, tenemos que empezar de cero, creo que lo del año pasado es muy positivo, pero no podemos vivir de la historia, ¿no? Hay que ratificarlo partido a partido. ¿Y cuando el trabajo colectivo, profesor, de repente no sale, qué individualidades siempre van a tener? Bueno, todos los clubes del mundo tienen esa ventaja, el soporte de la parte colectiva y saber que hay jugadores que con su talento individual pueden resolver y creo que es lo positivo del fútbol, ¿no? ¿Es un gran vencible? No, por fortuna no, ninguno.